Música Bueno, va a caer Bilbon Gaudet, para decirle que la guarra en edición a los patos en la Ligala. Música Es el final de todo el año de trabajo. Hoy presentan aquí todos los centros y coches de competición que han ido construyendo durante todo el año. Música No puedes escuchar el ruido usual de una carrera, pero en Uskelec es todavía una carrera, una carrera electrica. Música Es organizado por Tecnica y Alterity, y aquí tienes un año de trabajo hecho por 21 escuelas de entrenamiento vocacionales y cientos de estudiantes. Más que competición, nos gusta hablar de campeonato. porque quita esa componente a lo mejor de competitividad. Al final, bueno, pues es un campeonato en el que lo que hacemos es proponer una serie de reglas, un reglamento al estilo de la Fórmula 1, y a partir de ahí, pues damos facilidades a los centros que toman parte para crear, para diseñar un coche de acuerdo a esas reglas. Música Euskelec es dividido en dos partes. Primero, los estudiantes reciben entrenamiento, y luego deben desarrollar las dinámicas. Así que la línea de comenzación para todos los estudiantes es la misma. Música 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 Horten bortigazte gara, procesos, planos, etc. Horten bortigazte gara. Gau de Jureta Lambideziketako, lau especialidades. Fabricación mecanicoa, automózinoa, electrónica, administraria ere. Podemos volver a la prueba. Desde el inicio que la técnica propone la competición de Euskal Heredia en los centros para participar, hemos tenido una serie de encuentros informativos y encuentros formativos también sobre cómo participar, qué pautas debe cumplir. Es un proyecto chulo para hacer con compañeros y profesores y salir adelante a hacer una carrera. There's a pedagogical and didactic aim behind this competition to train future technicians, to educate professionals capable of making decisions and working in a team. Hay dos facetas que son muy importantes. Por un lado está la parte de innovación técnica, fomentar que el alumnado sienta ese impulso de investigar, de tomar parte, de involucrarse en un proyecto. Y por otra parte está también la filosofía de TASI, el aprendizaje basado en retos. Sobre todo lo que buscamos aquí es potenciar las competencias transversales de los alumnos. Que no solo sea hacer un coche, sino que sea una competición que premie también el diseño y la innovación. Hoy estamos en Borua, en lo que nosotros llamamos la IC en la fase 1. En esta fase 1 lo que hacemos es unas pre-verificaciones. A un mes de competición nos tenemos que asegurar que todos los coches son seguros y si hay que hacer algún cambio tienen ahora tres o cuatro semanas para corregirlos. Ahora, ya está bien. Sí, hay que hacer un coche. Lo que hacemos es un coche. Lo que hacemos es un coche. Ahora es un coche muy pequeño. Ahora es un coche muy pequeño. Pero he despecado y está nervioso. Se puede sentir muy nervioso. Hoy tenemos las pruebas, las verificaciones técnicas, en las que irán surgiendo problemillas y cosas que todavía tenemos que mejorar. Entonces, tenemos un mes por delante de mucho trabajo. On the day of the verification process, before the big day of the competition, the students present the work they have done up until that moment. All this is assessed by a panel of judges drawn from the organizations that are experts in the automotive sector. Guuk epitzen ari garena, nola eritzi diren integrazio guzti horretara, nola komunikazitzen diren ideiak eta diseinuak, zea arazoak aurkitu dituite bidean eta nola konpondu dituite. Bueno, pues todavía los deberes no están terminados, porque al final estamos trabajando mogollón, pero no nos da tiempo más. y todavía nos queda por terminar bastantes cosas del coche, pero bueno, esperaremos llegar. Había tenido un froga que, según antes, ya dinámica ekin lotuta. Aceleración froga, frenada con froga, eslalón y resistencia. Hemos tenido distancia con la batería y el motor verde. Hoy hemos venido con mucho ánimo, hemos venido preparados para la carrera. El proyecto es de grupo de carrocería, pero, por ejemplo, carpintería ha hecho todo lo que es la carrocería. En soldadura, pues soldaron todo esto. En este año, una nueva innovación, es que el diseño del vehículo tiene que ser homógeno. Los vehículos han tenido que cumplir con la estética y el diseño. Es de las primeras, lo que nos quedó y los vehículos han cerrado. Lo que nos quedó con el vehículo, por lo que nos quedó con el vehículo. Y en la mesa de la competencia, nos quedó con el vehículo, pero nos quedó con el vehículo. Electrification is a technology that's here to stay and it's essential for youngsters to get experience in the world of electric vehicles if the Basque Country's industrial automated network is to be competitive.